Con su venia, diputado presidente, que les quede claro que no vengo aquí a convencerlos, no vengo aquí a pedirles que cambien de opinión, porque nos queda claro a los diputados del PAN que este presupuesto es un presupuesto de un solo hombre. Es un presupuesto caprichoso que efectivamente se olvida de los más pobres. Ahora que veo aquí sus carteles que dicen primero los pobres, efectivamente han sido primero los pobres, pero porque ustedes los han multiplicado. Hay cuatro millones más de pobres en este país, les debiera dar vergüenza estar con estos carteles. Yo quiero hablarles hoy de nuestras niñas, niños y adolescentes con cáncer que no tienen para sus quimioterapias. Quiero hablar por esos niños que hoy no tienen la oportunidad de estar aquí porque tristemente muchos de ellos ya no están entre nosotros. Es el caso de Manuel, de Alexis, de Mariana, de Clara y muchos nombres más como el de Renata que ya no pueden alzar la voz. Me sorprende de verdad que vengan aquí a defender a un personaje tan nefasto como lo es el doctor Muerte, el doctor López-Gatell. Frases lapidarias de este miserable, cretino, necio, infeliz, mísero, mezquino y asesino y faltan calificativos. Se merece una lista inmensa porque será juzgado. Créanme que será juzgado. Frases como, afirmo que detrás de la narrativa de los casos de los niños con cáncer que carecen de medicamentos, existe una visión casi golpista por parte de los grupos de derecha. O las protestas de los niños con cáncer que acusan la falta de medicamentos son parte de una campaña de la derecha internacional. A ustedes, compañeras y compañeros, ya no les duele el dolor. Ustedes perdieron la sensibilidad. Ustedes vinieron aquí solamente a aprobar un presupuesto sin cambiarle ni un punto ni una coma porque así se los exige el inquilino de Palacio. Quiero decirles, quiero decirles que les vamos a recordar en todo momento a cada uno de los chiquitos con cáncer que hoy ya no están entre nosotros. Y les vamos a recordar también a cada uno de esos niños que están hoy desesperados, sus padres solicitando medicamentos. Es increíble que hayan perdido toda sensibilidad. Definitivamente, ustedes sí estarán en el basurero de la historia. Concluya, diputada. Es cuanto, presidente.